Garcilaso de la Vega Égloga Primera Nemoroso Corrientes aguas, puras, cristalinas, Árboles que os estáis mirando en ellas, Verde prado, de fresca sombra lleno, Aves que aquí sembráis vuestras querellas, Hiedra que por los árboles caminas, Torciendo el paso por su verde seno. Yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, Que de puro contento con vuestra soledad, Me recreaba, donde con dulce sueño reposaba, O con el pensamiento discurría por donde no hallaba, Sino memorias llenas de alegría. En este mismo valle, Donde ahora me entristezco y me canso, En el reposo, Estuve ya contento y descansado. Oh, bien caduco, vano y presuroso, Acuérdome durmiendo aquí alguna hora, Que despertando, A Elisa vía a mi lado. Oh, miserableado, Oh, tela delicada antes de tiempo dada A los agudos filos de la muerte. Más convenible fuera a que esta suerte, A los cansados años de mi vida, Que es más que al hierro fuerte, Pues no la ha quebrantado tu partida. Do están ahora aquellos claros ojos Que llevaban tras ti, Como colgada, Mi ánima, Doquier de ellos, Se volvían. Do está la blanca mano, Delicada, Llena de vencimientos y despojos, Que de mí mis sentidos le ofrecían. Los cabellos, Que vean con gran desprecio, Al oro como a menor tesoro, ¿A dónde están? ¿A dónde el blando pecho? Do la columna, Que el dorado techo Con presunción graciosa sostenía. Aquesto todo, Ahora ya se encierra Por desventura mía, En la fría, Desierta y dura tierra. ¿Quién me dijera? Elisa, Vida mía, Cuando en aqueste valle Al fresco viento Andábamos cogiendo tiernas flores, Que había de ver Con largo apartamiento Venir el triste y solitario día, Que diese amargo fin A mis amores. El cielo en mis dolores Cargó la mano tanto, Que a sempiterno llanto Y a triste soledad Me ha condenado. Y lo que siento más, Es verme atado A la pesada vida Y enojosa, Solo, Desamparado, Ciego, Sin lumbre, En cárcel tenebrosa. Después que nos dejaste, Nunca pase en hartura El ganado ya, Ni acude el campo Al labrador Con mano llena. No hay bien Que en mal No se convierta Y mude. La mala hierba Al trigo ahoga Y nace En lugar suyo La infelice avena. La tierra, Que de buena gana Nos producía flores Con que solía quitar En sólo bellas Mil enojos. Produce ahora En cambio Estos abrojos, Ya de rigor De espinas Intratable. Yo hago Con mis ojos Crecer Llorando El fruto Miserable. Como al partir El sol La sombra crece Y encayendo Su rayo Se levanta La negra Escuridad Que el mundo Cubre De do bien El temor Que nos espanta Y la medrosa Forma En que se ofrece Aquello Que la noche Nos encubre Hasta que el sol Descubre su luz Pura y hermosa. Tal es La tenebrosa Noche De tu partir En que he quedado De sombra Y de temor Atormentado Hasta que muerte El tiempo Determine Que haber El deseado Sol De tu cara Vista Me encamine Cual suele El ruiseñor Con triste canto Quejarse Entre las hojas Escondido Del duro labrador Que cautamente Le despojó Su caro Y dulce nido De los tiernos Y juelos Entre tanto Que del amado Ramo Estaba ausente Y aquel dolor Que siente Con diferencia Tanta Por la dulce Garganta Despide Y a su canto El aire suena Y la callada noche No refrena Su lamentable oficio Y sus querellas Trayendo de su pena Al cielo Por testigo Y las estrellas De esta manera Suelto yo La rienda A mi dolor Y así me quejo En vano De la dureza De la muerte airada Ella en mi corazón Metió la mano Y de allí Me llevó Mi dulce prenda Que aquel Era su nido Y su morada Hay muerte Arrebatada Por ti Me estoy quejando Al cielo Y enojando Con importuno Llanto Al mundo todo Tan desigual dolor No sufre modo No me podrán Quitar el dolorido Sentir Si ya del todo Primero no me quitan El sentido Una parte Guardé De tus cabellos Elisa Envueltos En un blanco paño Que nunca De mis senos Se me apartan Descojolos Y de un dolor Tamaño Enternecer Me siento Que sobre ellos Nunca mis ojos De llorar Se hartan Sin que de allí Se partan Con suspiros Calientes Más que la llama Ardientes Los enjugo Del llanto Y de consuno Casi los paso Y cuento Uno a uno Juntándolos Con un cordón Los ato Tras esto El importuno dolor Me deja Descansar Un rato Más luego A la memoria Se me ofrece Aquella noche Tenebrosa Escura Que siempre Aflige Esta ánima Mezquina Con la memoria De mi desventura Verte presente Ahora me parece En aquel duro trance De lucina Y Aquella voz Divina Con cuyos son Y acentos A los airados vientos Pudieras amansar Que ahora es muda Me parece Que oigo Que a la cruda Inexorable diosa Demandabas En aquel Paso ayuda Y tú Rústica diosa ¿Dónde estabas? ¿Íbate tanto En perseguir las fieras? ¿Íbate tanto En un pastor dormido? ¿Cosa pudo bastar Al tal crueza Que conmovida A compasión Oído A los votos Y lágrimas No dieras Por no ver Echa tierra Tal belleza O no ver La tristeza En que tu Memoroso queda Que su reposo Era Seguir tu oficio Persiguiendo las fieras Por los montes Y ofreciendo A las sagradas aras Los despojos Y tú Ingrata Riendo Dejas morir Mi bien Ante los ojos Divina Elisa Pues ahora El cielo Con inmortales Pies Pisas y mides Y su mudanza ¿Ves? ¿Estando queda? ¿Por qué de mí Te olvidas Y no pides Que se apresure El tiempo En que este velo Rompa el cuerpo Y verme libre Pueda? Y en la tercera Rueda contigo Mano a mano Busquemos otro llano Busquemos otros montes Y otros ríos Otros valles Floridos y sombríos No descansar Y siempre pueda verte Ante los ojos míos Sin miedo Y sobresalto De perderte Nunca pusieran fin Al triste lloro Los pastores Ni fueran acabadas Las canciones Que sólo el monte oía Si mirando las nubes Coloradas Al tramontar Del sol bordadas de oro No vieran Que era ya pasado el día La sombra se veía Venir corriendo a priesa Y ya por falda espesa Del altísimo monte Y recordando ambos Como de sueño Y acabando el fugitivo sol De luz escaso Su ganado llevando Se fueran recogiendo Paso a paso De Things No vieran a ser Gracias.